En Electra, día con día nos superamos, pensando en ti, evolucionamos, crecemos, te ofrecemos más productos y nuevos servicios. Solo lo mejor y lo más útil. Aplicamos lo más avanzado de la tecnología para darte la mejor atención. En Electra, todo está cambiando, menos nuestro compromiso con quien más nos necesita, nuestros clientes. Para que vivas mejor, Electra, tu tienda de confianza. ¡Gracias!